no pero perdiste el niño tipo el niño es su hijo es su hijo no es su hijo 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 el de negro el de negro ah el de negro el hombre es hija un hombre ¿andés buena y le da? no el romero no te dijo de una vez cómo se fue miren me ve que le quedo bien lindo este yo me acuerdo que hay otro así no me gusta yo andaba con una viola transparente me gustan más las de Tobán y si te voy a ir a pedir un beso a vos, me hubieras agarrar a la que si vení pues Lenchito, vení no Lenchito que mala que hueco es Lenchito, tu miedo no, trae, lo voy a coser ya, agarra ahí te faltó esos gordos el Lenchito es el otro de enero, el otro chiquito, a ver como se llama el de rojo que el otro lo cosería porque mira, ves que lo voy a dejar que yo se lo Gallchito lo voy a dejar así porque asi suave es ahí muy chiquito ¡Mira! Aquí el rito no lo puede sacar. Ahí sí le parece. Pero como no hablan... Solamente que lo harás. No, pero si usted lo quiere ver hermosa. Bueno, mi amor. Voy a sacar el corte. Si yo me digo esto, me gusta. Yo sí. Pero déjame ver. Este le va a este. A este. O al otro. Al verde va. Pero es con color negro su botón. No tiene hilo negro. Bien, mira a ver. Por pena. Llaman aquí al... No, ay Dios. No tiene hilo negro. Ok. ¿Vos querés también ganarte algo? Ahí donde está descocido. Ah, es cierto. En Roma. No me puedo traer otra playera que tiene botón. Tenía, pero se cayó. No viste que se cayó. No. Se cayó. ¿Dónde? Se cayó, se lo quitaron. Que en él se le cuenta. Bueno, más seguro que lo quitaron. Cuidado. Cuidado porque te da. Y como muy... Las patadas son muy apresuradas. Ah, sí. No, es... Ah, sí es por ahí. Ya sí. Aquí está el negro. Como los demás son negros, entonces lo van a poner con negro. Sí, pues ¿y cómo van a poner blanco? Yo le dije, pero no hace caso. Bueno, pues aquí andan a Doris comprando. Diría Román, aquí están iguales a los que compró mi mamá. Están buenas de ella, pero es un poco. Están bien osos. Están mirando, pues. A ver, ¿cuál es? O sea. Lo voy a cuidar la panza ahí. No, me... No, estoy recién operado. Ah. No, me lo sé. ¿De qué va a hacer? Ponga ahí, ve. Ponga esa nena ahí a la parte. Vamos a ver si lo mueven. Ahí está, miré. Claro. Yo más este con este con el verde Con este Aquel más con aquel pero Siempre hay combinaciones diferentes A mi no me gusta con así combinado ¿Cómo combinado combinado? Yo le doy un solo color todo ¿Usted quiere hacer el color amarillo? Sí, ahorita sí Sé que a usted le gusta todo y un solo No, no mucho No mucho y un solo Así no le gusta a usted Así como está, está bien Así como está, está bien Es que no está igual Si le combina pero no está igual Si se va a poner a su blusa café Es puro chocobanal Aquí están haciendo ahora la blusa Completo Completo Se mira feo Sí Pero ahí busca la industria Solamente que le pongan un borde diferente Aquí, ahí sí Aquí ven Pero yo Póngale que este es verde Pero si hubiera sido otra gente Así como la gente de aquí Yo soy de aquí pero no así Mucha gente Soy de aquí Pero mucha gente Póngale que si este verde es de limón Verde es de limón Ajá No busquen En cambio nosotros Yo pues Comvino mi ropa Pero no, no es No del fondo Del mismo Ajá Sí Este también le va a este Aquí se mira bien clarito Mira, se mira bien Algo así como hay A ver Bien bonito Mira, mira este También lindo le queda Este también es Mira bonito Es una mujer, ¿verdad? Sí Ah Es una mujer Tiene que ser Y no es un hombre, ¿no? La figura es Sí Ya No te ha apoyado la panza Ahí está amarrado Porque si no Se amarrado ¿Y cómo se amarra ahí? Ay Se puse que le estripe el pie El nena Tiene que saber coser Entonces se va a encontrar Un esposo Que se le va a poner roto el pantalón Tiene que coser Si pierde un esposo Como ella mismo, ¿ves? Ajá Mira, está pasando roto Tiene que coser No lo va a usar Creo que ni lo va a amar Ya, se va a casar Cazar la ancha Ay, no Ay, no fui yo Toma Te dije Ya, sabes, ya no se cago Esto la así se va abullendo Esta es la pasta hoy en día Hoy en día Hoy en día no se cago acá ¿Le gustó? Bueno ¿Le gustó? ¿Le gustó que ese macho ahí se quede? Sí ¿Ya? ¿Qué permiso le quiero dar? ¿Viene a mí, permírate? Ya cuando ya se hagan ¿Así hace? ¿Sabes lo que se hace? ¿Qué feo? Yo sí quiero casarme Si ¿Quieres? No hay pisos peor No ¿Y si no? ¿Y si no? No No Paya mamá Sí, ya se fue porque Ahí es que... Ahí es que opción de que usted diga Sí Ahí está amigo Ahí están los tres Sí, mamá está viendo cómo le cocen a la playa Y mamá viendo a mí ya está bien detallada Tiene que... Vino a buscar su ropa madre Y busque Es que si le gustó los tres, llévese los tres, no hay problema, aquí está Roma. Por tus dientes. No, como duele. Yo puedo. Y solo en dos le metió, no le metió en los cuatro. No, todo, mira. No es así. Mira cómo está esto. Este vale 4,50. Mira, falta este. Eso mueve 50. Luego va mi papá a comprarse un huipil. Qué bonito lozo. Otro como lozo ya no hay. El hermano más guapo. Gracias. No, o sea, me gané. Estas fueron faltadas a Neyli. ¿Tú qué? Si yo me mandaba a besar a mi, no quiso. Pero no cumplí. A la verdad es el flaco que está ahí. El que está ahí, te le hace un beso, te pongo. En el cachito de Neyli, daba. En el cachito de Neyli. Está grande, pero creo que era un niño. Ahí el cachito de un beso. Ahí está Don Rodo celoso. Ahí está Don Rodo celoso. Aquí va corriendo el video. No, todavía no. Tengo que grabar todo lo que hace el oso. 24 horas grabando el oso. Oso feliz, dice Viste, yo te supe coser el bote Yo ya llevo tres puntos Mi mamá y decisa ¿Qué estará pensando? ¿Cuál me llevo? ¿Qué estará pensando? ¿Cuál me llevo? ¿Qué fue la transmisión? La gente hubiera... El doñador dice este, este, este Una humilde opinión que ven Miramos el video como le dijeron antes y que no